¿Todo bien? ¿A ver qué tal con el día de hoy del tema físico o bueno, como semiotidado? Pues lo que os digo, todas las semanas, cada semana que pasa mejora. La verdad que esta semana ha estado un poquito mejor, por lo menos los dos primeros entrenamientos, con mucho menos dolor y bueno, creemos que poco a poco va a ir adquiriendo el estado de forma, pertinente, pero también os lo digo todos los días, las ocho semanas de pretemporada no se soluciona con una sola semana. Hay una carencia a nivel técnico y táctico que tendrá que suplir con el paso del tiempo y eso le va a llevar más, pero lo cierto es que su evolución es muy positiva, seguro que nos ayudará más en los próximos partidos. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, jugamos los dos a la Liga Endesa. Yo solo, no sé, ellos juegan competición europea, no, verdad, pues creo que no, vamos, nosotros tampoco, lógicamente. Claro, pero me crees igual que es un rival directo en la lucha por las ocho primeras posiciones. Nuestro objetivo no está en las ocho primeras posiciones, no sé si es uno de los objetivos del joventud. Lo cierto es que lo han conseguido el año pasado y son un equipo que este año lleva desde la primera jornada y creo que en esas posiciones, ¿no?, que lo están haciendo increíblemente bien. Pero ya te digo que yo creo que solo existe una liga, que es la Liga Endesa, ¿no?, y esa es la que estamos jugando. ¿Conseguir un equipo que hace decirle su primer argumento, su ataque va bien o... Hay dos características básicas que tienen, ¿no?, y ya la tenían el año pasado. Y yo creo que es filosofía de su cuerpo técnico, donde ellos lo pueden explicar mejor que yo. El tiro de tres y el rebote de ataque son el equipo que más tiros intenta en la liga, son el equipo que mejor rebotea en ataque de la liga. Quizás también relacionado con eso, o sin duda relacionado con el número de triples que intentan. Y luego son un equipo que despliega muchísima velocidad. Tendremos que tener muchísimo cuidado. O nuestro primer objetivo tiene que ser frenarles en los primeros segundos de la posesión, porque son peligrosísimos. Tanto en contraataques, para tirar de dos o de tres, como decíamos, como en las llegadas en transición. Eso será nuestro primer objetivo. La verdad es que tienen un estilo propio, lo explotan cada año y lo hacen francamente bien. Si a estas alturas tuviéramos que decir eso del equipo revelación, ¿no?, pues yo diría el joventud, que llevan cinco victorias y solo dos derrotas, ¿no?, haciéndolo muy bien, muy bien, con cambios, pero sin duda son muy reconocibles por su estilo de juego. No, no es, pero cuánto menos, ¿sabes? Pues es, claro, es que, por eso te digo, es... No, tienes que buscar un punto de equilibrio, creo yo, entre los tiros de tres y los tiros de dos. De todas formas, si el joventud, que es el equipo que más tiros de tres intenta, de todos los equipos de la liga, pues a lo mejor intenta cuatro más que nosotros, cinco más que nosotros, lo cual en un partido de cuarenta minutos tampoco es exageradamente tanto. Yo creo que es una evolución de todos los equipos, lo de tirar cada vez más de tres, antiguamente no era así, ¿no?, pero ahora todos los equipos están por encima de veinte intentos, ¿no?, más o menos. Y algunos, pues ya acercamos a los treinta en algún partido, pero entre veinte y veinticinco yo creo que andamos todos más o menos. Muchas veces también es lo que tú propones y otra también lo que la defensa dispone, ¿no? Pues precisamente a lo mejor porque somos un equipo que tiene más tiradores este año, pues la defensa hace que se abran más tiros cerca del aro y entonces intentemos aprovechar esas oportunidades. Yo creo que tiene que ver más con las características también de lo que hacen los rivales, con lo que haces tú. Es una mezcla de todo, ¿no? No se reduce solo a un factor. Sí, y también es algo que ya les ha ocurrido el año pasado. Este año llevan tres partidos ganados en finales apretados, el Manresa, Zaragoza y Estudiantes, ¿no? Y además cada uno con un protagonista diferente, sino el protagonista final, ¿no?, por decir de alguna forma. Cuando eres capaz de convivir con eso y luego cae de tu lado siempre positivo, yo creo que tu nivel de confianza pues aumenta muchísimo, ¿no? Tiene jugadores con veteranía y con descaro suficiente para jugar esas posiciones sin ningún problema. Pero sí es cierto que lo hacen francamente bien, no se ponen nerviosos nunca en los partidos igualados. Y muchísimas veces son capaces de llevarlos de su lado. En ese sentido, hasta ahora el logro de, cuando había ganado en esta liga, había ganado, digamos, Sobra, o sea, con cierta actitud, Sobra, digo, con cierta mano. Pero todavía ganó un partido de estos, había muerto, o sea, de Carlos Cruz al final. Ese partido puede ser muy importante también para el partido. Sí, evidentemente. Lógicamente nosotros no ganamos en un partido Sobra, o sea, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero este ha sido el primero en el que hemos llegado con un final abierto. ¿Es el final abierto? Sí, entiendo. Que en el último minuto hemos llegado con un final abierto, que podría haber caído de cualquiera de los dos lados. Y yo creo que el otro día, pues, tuvimos también la frialdad y el saber hacer necesario para que el partido cayera de nuestro lado, ¿no? Sobre todo cuando estudiantes se ponen por delante a falta de muy poquito, pues yo creo que el equipo fue capaz de seguir jugando con cabeza, más que con corazón, y encontró las vías de anotación que al final nos permitieron ganar. Gracias.